Mirá, te diré, yo noté un poquito una leve mejoría en cuanto a los precios. En realidad, por ahí la calidad de la hacienda es un poco la similar que entra todos los lunes. El precio fue un remato mucho más fluido a lo de las dos semanas anteriores. Te diré que un precio hoy para novillitos livianos de 300 a 310, 320, entre 30 y 31,30, 31,50. La vaquillona similar, entre 30 y 31 pesos. Después de 360, 380, 400 kilos, entre 29 y 30 pesos. En condiciones generales, la vaca entre 20 y 21, la vaca un poquito más firme. Y la invernada, bueno, sabemos que la hacienda buena de calidad, se vende ahí entre los 35 y 38 pesos. Hoy vendimos hasta 41 pesos. Y después la invernada un poquito más floja de calidad, entre los 30, 31, 32 pesos. Por supuesto, hablando de novillitos de 220, 230, 240. Y alguno entre 27 y 28, novillitos de 300 kilos. Yo creo que en condiciones generales, un buen remate. Mirá, yo creo que hoy, amén de que el consumo está bastante deprimido. El tema de los valores en la carne, está entrando carne un poquito de todos lados. Entonces, la competencia que hay hoy a nivel de venta de carne en la ciudad de Córdoba es bastante grande. Esta mañana hablaba con algunos clientes y me decían, mirá, de estar vendiendo, no sé, 100 mitades por semana, está vendiendo 150 y alguno un poquito más. Entonces, yo creo que está empezando a aumentar un poquito el consumo de carne con estos precios. El precio de la carne está, diría, bastante quieto. Yo creo que el tema de tener un fin de año, ya arrancar en el mes de diciembre y demás, siempre uno viste el tema de la fiesta y demás, mueven o influyen un poquito en los precios. Amén de la superoferta de gordo, que no es tanta, yo creo que va a empezar o por lo menos se va a mantener, va a mantener dos o tres lunes más con estos valores y por ahí más cerquito a la fecha, el remate previo a la fecha, siempre un remate que anda un poquito mejor en condiciones normales o en condiciones generales a otros remates. Así que después de la segunda quincena de diciembre va a levantar un poquito el precio.